La Agencia Alemana de Cooperación Internacional ha implementado un proyecto sostenible que les permite a los caficultores prevenir la arroya a través de la fabricación de fertilizantes y fungicidas orgánicos. El impacto del arroyo ha disminuido un 70% en cultivos de café de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango, en donde emplean este proyecto con multinutrientes orgánicos e incluso han detectado una semilla inmune a ese hongo. El plan piloto les ha permitido mejorar la calidad de las plantaciones de 52 óseos durante los 10 meses que han transcurrido desde su inicio. Estos tres insumos que se fabrican están destinados a la refloración, la recuperación de plantas y para el control de la arroya. Cada barril tiene la capacidad de fumigar hasta 40 cuerdas, una cuerda es equivalente a 1.024 barras cuadradas. El promotor del programa en las barracas, Romeo Morales, dijo que la última venta fue de 2.800 litros, lo que indica los resultados positivos del producto, a pesar de que no pueden comprobar su efectividad e impacto neto en las ganancias, la intención es la de cambiar la mentalidad de la comunidad para que prueben el biofermento. A pesar de que no pueden comprobar su efectividad e impacto neto en las ganancias, la intención es la de cambiar la mentalidad de la comunidad para que prueben el biofermento y así llegar a más gente a seguro Morales. Además, con el mismo objetivo de apoyar a los agricultores, la Universidad de San Carlos de Guatemala participa en el desarrollo de soluciones efectivas en el corto plazo. César García, catedrático de la Facultad de Agronomía, dijo que ya han descubierto tres especies de semillas resistentes a la arroya. Café al ibérica, café a robusta y café a arábica.